que rollo compas como están bienvenidos a este nuevo vídeo primeramente pedirles una pequeña disculpa porque tengo ya dos semanas en subir vídeo y es que la verdad habían dado bien atareado unas cosillas personales ahí pero pues ya parece que ya se aplacó este rollo así que de nuevo volvemos con la Ford en venta como a ustedes les gustan el pedo es compas que la camioneta no es de Sinaloa y lo bueno para otras personas que no son de Sinaloa es que la camioneta es de Zacatecas es de un camarada mío que se llama Juan Pablo de Zacatecas el cual nos manda esta camioneta que también está en venta anteriormente ya había grabado dos camionetas de él y una Explorer blanca ya se vendió solamente queda otra Explorer azul que está en venta todavía todavía está disponible el interesado pues comuníquese al número que voy a dejar siempre aquí en pantalla pero ahora se va a tratar este vídeo camaradas de otra Ford en venta esta Ford también es azulito creo gris creo que gris este esta persona me mandó los vídeos por vía telegram entonces me los mando de Zacatecas y ya los tengo yo aquí los vídeos lo voy a se lo voy a presentar a ustedes espero les guste la camioneta está en venta es una Ford 85 y pues espero les guste compas así que si les interesa la troca voy a dejar el número de celular ahí en la pantalla del vídeo y si no les interesa para comprarla igual acompáñenme a solear la compas vamos amigos y pues esta es la camioneta que les comenté ahorita la verdad que no recordaba si era azul o era gris porque para ser sinceros mi compa Juan Pablo de Zacatecas ya tenía rato que me había mandado esta camioneta y yo no tenía chance de 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 poder editar el vídeo pero pues ahorita ya gracias a dios pues ya estamos aquí compas espero le les guste el vídeo de esta camioneta al parecer es una ranger si es color gris como les dije y pues aquí voy a leer un poco de sus especificaciones de las cuales él me mandó esta camioneta amigos viene siendo una Ford F200 1985 ranger paquete ranch me imagino que así ha de venir en la factura por eso me la mandó él así nuestro compa Juan Pablo dice que es totalmente original lo único que se le ha cambiado son las llantas la pintura como podemos ver está impecable es de agencia la pintura de factura original tarjetón de hacienda todo pagado al 2020 motor 302 y kilometraje original ahorita vamos a ver qué kilometraje tiene nos menciona mi compa Juan Pablo desde Zacatecas que la camioneta un huele a nuevo las calcomanías del motor están impecables al igual que el motor en resumen la camioneta están excelentes condiciones y amigos pues esta es la camioneta la que están viendo aquí en pantalla en pantalla ustedes espero les guste la camioneta como les digo está en venta y está en la está en Zacatecas compas así que si hay algún interesado en toda la república mexicana pues como les digo aquí va a estar el número y el precio pueden llamar al número y preguntarlo o también si tienen cuenta aquí en youtube lo pueden ver en el primer comentario la camioneta es color como gris es un color muy bonito es un color que la verdad aquí en culiacán sinaloa yo no lo había mirado tanto no sé si es como gris o azulito no alcanzo a ver lo que veo que es azul es el tablero entonces aquí en culiacán la verdad que no había visto una una camioneta de este color trae burrera sus faros creo que son originales porque como lo menciona él todo es original y los rines y las llantas pues están impecables y por dentro compas la camioneta pues está en estas condiciones eso que tiene arriba parece que son forros para que los asientos originales se mantengan aún de excelentes condiciones ya ven que me dijo que estaban excelentes condiciones y si ni siquiera se ven que tenga hoyos en la puerta como cuando les ponen bocinas porque aquí en sinaloa la verdad que si se usa mucho que les ponen a las puertas a las tapicerías le ponen hoyos para para hacerle las bocinas pues para ponerlas ahí y traer sonido y esas cosas pero pues creo que eso es un costumbre más de aquí de sinaloa en zacatecas podemos que lo mantienen totalmente original en culiacán también hay unas camionetas que están originales no pero la mayoría si le ponen alcanzó a ver que tiene 43 mil kilómetros amigos el kilometraje es original al igual que el estéreo todos todos sus interiores están impecables y son originales chequen el estéreo compas original hito y de cassette ahí abajito trae un ecualizador que parece también que es original la verdad que se ve impecable chequen el vidrio en frente del tablero no tiene ninguna rajada ninguna quebradura nada chequen méxico ford méxico la guantera pues nuevecita ahí la abrió mi compas para que la chequen el parabrisas de enfrente se ve enterito también la camioneta compas no tiene detalles la camioneta puede llegar a cualquier parte está lista para su nuevo dueño el interior no es restaurado es totalmente original es manual la camioneta es una camioneta estándar con su motor 302 chequen las tapicerías impecables las puertas ahí está miren les dije que traía un forro para que la tapicería original no se dañe chequen los asientos nuevecitos y más nuevos se van a mantener si siempre traen ese forro compas desde 1985 está muy bonita esta forro lo único que a mi gusto es que creo que trae demasiado cromo pero como les digo es cultura de otro lado aquí en sinaloa se usa más el rollbar en color negro y ésta la trae en color cromado amigos y también trae el pasamanos es una una camioneta ford 1985 paquete ranch ranger y pues chequen amigos la la tapicería impecable la alfombra de hecho hasta brilla si le creo que huele a nuevo porque como les digo esta camioneta yo no la grabé personalmente me mandaron los clips del vídeo y aprovecho para decir que si ustedes también alguien de ustedes tiene alguna camioneta ford o puede ser 2 también o una cheyenne que son muy escasas aquí en sinaloa tienen alguna en venta y no estén en sinaloa y no estén en culiacán para que yo la pueda grabar pueden mandarme el vídeo a mi whatsapp y con gusto lo puedo compartir para que más personas lo puedan ver y si hay algún interesado pues se haga la compra y la venta así está esta camioneta amigos como les digo mi compa juan paulo de zacateca ya me ha mandado dos aquí en el canal ya las compartí si lo pueden buscar en mis vídeos es una explorer blanca y otra azul la azul todavía no no se ha vendido está disponible y la blanca ya se vendió así que esperemos que ésta les guste que esta 85 también está muy bonito y pues aquí la va a prender mi compa y podemos ver que todo le funciona me refiero a los marcadores de la temperatura la gasolina el aceite la verdad que hay muchas camionetas a las a los cuales no le funciona todo eso por el año también se entiende es una camioneta de 1985 pues ya tiene sus añitos y aquí mi compa pues ya le abrió el cofre para que puedan ver las condiciones en las que se encuentra este motor amigos como les digo es un motor 302 la verdad que se ve muy limpio muy muy limpio de hecho ahí trae sus calcomanías todavía creo que originales porque así me lo comentó él entonces pues tiene gran mérito esta camioneta que pueda traer todo eso original ahora ahí está su 302 trabajando perfectamente amigos como les digo camioneta en venta en zacatecas se puede ir a cualquier parte de la república mexicana compasó a eeuu también como no el número para comunicarse a la persona interesada lo van a estar viendo ustedes aquí en pantalla compasó y así es como se escucha el motor 302 de esta camioneta ranger 1985 estándar a mí lo personal la verdad que me gustan mucho más las automáticas pero he visto muchos comentarios donde personas me dicen que las prefieren estándar ya es cuestión de gustos como dicen pero por eso no le quita la bonita ahí está completita esta camioneta su roll bar trae pasamanos rines llantas nuevecitas se pueden ver que están impecables en las tomas anteriores y pues ahí está trabajando perfectamente compras todo pagado como les digo el precio va a estar en el primer comentario búsquenlo ahí el primer comentario siempre pongo precio no hay una camioneta que está en venta a la que no le ponga precio y ésta no va a ser la excepción ahí está por 1985 en venta compras